hola hola muy buen día pues aquí saludándolos y desde este lugar ahorita que está empezando el bochornito les vamos a mostrar este que el día de hoy nos tocó riego este yo a mis ollas las riego la mayoría la riego este cada ocho días o a veces cada seis días porque a veces está haciendo mucho calor entonces yo tengo este las macetas por lo regular del mismo tamaño excepto estas color naranja es así se rían pues un poquito más espaciado pero pues como está empezando a hacer mucho calor tenemos cuidado de que tampoco esté esté muy esté deshidratadas nos vayan a deshidratar o este este se nos vayan ahora sí a acercar por falta de riego yo las bajo de sus ganchos si ellas están ahí arriba entonces este cinchos ahí en la estructura y las bajo las formó como si fueran soldaditos las formó y cada una de ellas ya está inspeccionada cada una de ellas ya fue este revisada cada una de ellas ya este se le revisaron sus hojas se le quitaron algunas cochinillas porque estas cochinillas de verdad no duermen si es decir si las si encontramos a veces en en nuestras plantas estas que están arriba no las bajo ya esas ya son de talla grande yo son las cubicalix esta es una cubicalix esta es una carnosa este flores rojas ahí está la fungi esa tampoco la bajo ahí atrás están otras cubicalix la carnosa común esta es la mb 13 40 la nueva aquí está otra cubicalix otra cubicalix otra cubicalix esa es porque ya son hoyas este muy largas de talla pues ahora sí grande no me gusta estarlas bajando porque no me gusta que se vayan a este a lastimar con la con el movimiento ahí está nuestra hermosa crimson queen también tenemos aquí a los este a las ollas que tengo en venta las pocas que me quedan también hay que darles su riego hay que estarlas cuidando aquí están mis esquejes que están progresando muy bien si de este lado tenemos a las ollas que son las ollas también que son grandes un detalle a este grande y pues ellas tampoco las bajo ella yo prefiero poner ahorita mi escalera y me subo a darle su riego porque yo no quiero estarlas este irrumpiendo de que se les vaya a cortar alguna guía las vaya yo a lastimar este no 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 yo prefiero así así prefiero yo trabajar con ellas y bueno este hoy fue fue un día muy bonito a mí me relaja mucho me relaja mucho este estar con ella revisar las que están todas bien estar viendo que están creciendo me emociona mucho porque hay veces que tengo que desenredar las de la estructura o de entre ellas mismas porque ya su crecimiento pues ya es este es bastantito entonces yo tengo que estar checando por favor cuando ya son muy grandes para apartarlas y quitarlas de ese este de ese lugar y darles un espacio más amplio y cambiarlas de ahí pero la verdad es una satisfacción verlas tan sanas tan bonitas tan bonitas ellas y bien hoy nada más les enseñaba como este como hago el riego de mis plantas y les quiero hablar de un tema que es este sobre las hojitas que hacen ustedes cuando se les cae una hojita a la olla pues por lo regular la tiramos verdad y bueno les quiero mostrar aquí miren aquí esta es la la regadera que con la que lo hago con lo que yo riego no me gusta regar este con la manguera porque la presión es mucha y siento que no esté nada más le saco el sustrato por los lados y no se riegan bien este yo con esta con esta regadera les doy el bañito a sus hojitas él les se les quita el polvo y se este hidrata muy muy bien el sustrato y bueno les decía este no sé si todas tengamos una una macetita como esta en donde pues a mí me da mucha pena cuando llega una hojita o por accidente o por moverla este se nos cae y qué hacemos hay perdón si estoy temblando mucho pero es que para enseñarles todo no puse el tripié y pues quiero enseñarles que pues aquí en esta este en esta en esta macetita tenemos este hojitas que ya tiene yo un buen rato que voy poniendo y les quiero mostrar yo sé que las ollas no dan por hoja pero pues no no perdemos nada con tenerla ahí no perdemos nada con este estar viendo que no se muera la hojita si en algún momento le llega a salir alguna guía alguno este algo que les salga pues este pues qué padre no y si no pues hay que esté nuestras hojitas pero miren yo les quiero mostrar que si este si progresan aquí por ejemplo tenemos esta hojita que es de la crimson que en una ocasión ahora vamos a moverla que en una ocasión la sacla este hoy está pegada que en una ocasión si este se pegaron las raíces ajá miren qué bonita raíz tiene nuestra este nuestra hojita ella es sólo una hojita pero tiene unas raíces muy bonitas y pues aquí la tenemos miren muy bonita ella esta hojita es de unas o un pedacito de guayete que también yo dije que agua y se me cayó pues aquí están y creo que estas son dos hojitas pero aquí están juntas porque pues no son esquejitos son hojitas solitas si podemos ver que tiene raíces que está muy bien ella podríamos separarlas pero no yo los voy a dejar un ratito hay otras vuelvo a sembrar en el mismo lugar a ver otra por ejemplo ah miren estas estas de una australis de una australis este que hice que cuando vino la maceta se me quebró y este y quise poner este dividir y pues bueno yo creo que si le están saliendo raíces pero son muy chiquitas todavía está todavía no se le ve mucho a ésta se le ve más a ésta se le ve más ahí va la raíz y pues 12 no sé si le vaya a salir algún día tallito o no pero pues a mí me gusta mucho que esté que esté que esté ahí miren esta miren esta hojita que dijeron ay no pues está muy feita la hojita pero miren su raíz y pues si tal vez se vaya a concluir su ciclo y ya nada más se consuma la hojita y se nos seque esta hojita hoy que hermosa esta hojita es de una de mí este de mí hoy ya publicálix splash y se le cayó una hojita órale y mírenla miren las raíces de la hojita y pues son experimentos que nosotros vamos realizando como por así como dijeran este para ir aprendiendo para que nadie nos cuente dijeran por ahí para que nosotros este tengamos la experiencia vamos a ver ésta también es de una guayete vámonos miren y ésta también han de ser dos hojitas juntas y pues ya aquí la podemos la podemos sacar y pues poner en una plantita junto con las otras y ya se nos hace una guayete una matita de guayete y ahí podemos tener muy bonita la guayete y y otra tiene ratito que puse es que ya no me acuerdo no está apenas la puse ayer aquí está otra miren hasta están hasta abajo ay miren nada más qué bonita raíz esta es una olla y esto ya no sé qué sea es la cuestión que no les no las etiquete a estas hojitas pero bueno miren tiene una raíz muy bonita la vamos a volver a poner y pues hay que se sigan a mí no me molesta esta maceta que esté ahí y éste está la puse de tiene poco tiene poco que llegó y y se cayó y me dio mucha tristeza y pues no ya todavía no tiene nada en este yo se contará vamos a tener que arreglar esa es una chiquitita es de una hay miren esta es de una qué hojita es esta hay no identifico esta a ella creo que es de una bilobata sí y miren nada más que bonita está tiene su raíz y está la bebé les digo que ellas son muy este pues muy dadivosas estas no creo que estén aquí está otra que está apretadita luego se siente y creo que le rompí su hojita eso es lo que pasa por su raícita por trabajar con una mano a ver aquí está otra hoy a monocira también tiene sus raícitas y también debe ser una carnosa pero les digo a mí me da mucha pena tirar este la las hojitas y yo siempre que esté que hay una hojita a ver esta no está todavía tiene muy chiquita raíz pero si ahí le viene la raíz ahí viene la raícita pero si yo lo que hago es este tener las tener este así una macetita como esta bueno no no seguido se me caen hojitas porque la verdad no este no debe de pasar no éste son por accidentes pero bueno yo aquí tengo mis hojitas con raíz podemos verlos aquí todas tienen raíz y ahorita las vamos a volver a sembrar a ver qué pasa bueno pues que estén muy bien muchísimas gracias y voy a seguir trabajando porque todavía me falta el riego de este lado que estén muy bien hasta luego gracias a todos bye bye